Nosotros hoy tuvimos una asamblea de afiliados en nuestra sede y bueno, de ahí salió la propuesta de hacer una marcha de las antorchas y los compañeros de SUTEBA, que también forman parte del Frente Gremial, también, en los cuales estamos de acuerdo, van a hacer un abrazo simbólico del Centro de Formación Profesional para también a las 5 de la tarde. Estamos viendo si podemos correr un poquito ese horario. Vamos a hacer de forma conjunta. ¿Por qué eligieron el Centro de Formación Profesional? El Centro de Formación Profesional, en la última reunión de OEGD, por unanimidad, se resolvió de no dictar clases porque no reúne las condiciones el Centro de Formación, ya que se llueve, las paredes están electrificadas. Es decir, por unanimidad, firmamos todos, en los cuales estuvimos presentes todos los gremios también, de no empezar a dar clases. Aquí que comenzaron, se comenzó a dictar clases, creo que cuatro cursos, vino de la Dirección General de Cultura y Educación la propuesta que se siguiera dictando clases, y bueno, se está en un lugar que es totalmente inseguro, que no reúne las condiciones para dictar clases. Que eso es uno de los reclamos que estamos haciendo, aparte del salario. Claro, relacionado en este caso a la infraestructura. Los que han hecho cursos, hemos hecho y hemos trabajado en el Centro, conocemos y sabemos que las condiciones del Centro no son las más adecuadas, que funciona ahí en la calle 12 de Octubre, al 1700. Y bueno, como repudio a esto y como apoyo al personal, al personal docente y su cuerpo directivo, para que tengan las instalaciones que el Centro se merece tener. ¿Y la marcha de las antorchas cómo va a ser? ¿Qué tienen que llevar? La marcha de las antorchas está citada para mañana a las 19.30, acá en la plaza, nos convocamos, nos concentramos. Y bueno, el que quiera sumarse, también es simbólico, digamos, mantenemos la llama encendida que estamos teniendo en esta unidad de esta lucha. Así que traer velas y la botellita para que no se apague. Bueno, la oferta que hizo el gobierno hoy no fue aceptada, ¿en qué posición? No fue aceptada. Solamente se adelantaron unos puntos del porcentaje para el primer tramo de marzo. Dos puntos, nada más. Pero es decir, la propuesta es la misma. ¿Cuánto nos ofrecían ahora? En realidad no ofrecieron nada, nada nuevo. Sacaron dos puntos, creo, 2% del tramo septiembre, lo incorporaban al tramo marzo. La propuesta sigue siendo la misma. Solamente acortaban un poquito la brecha, el porcentual. Bueno, y la tensión va creciendo. ¿Qué opinan ustedes de qué va a suceder si no hay un acercamiento? Y yo creo que no hay... El gobierno no... En lugar de estar... Tratar de dialogar y de acercar las partes, lo que está haciendo es cada vez provocando más el enojo de los docentes. Está acentuando... Acentuando. Se está encargando de acentuar cada vez más el conflicto el propio gobierno. Claro, hubo agresiones también a funcionarios provinciales, a una ministra. No tenemos información todavía sobre eso. Algún rumor escuchamos por ahí. Sí, pero nosotros oficialmente no, porque hemos estado realmente desde las 3 de la tarde en reunión y bueno, no hemos recibido nada. Pero bueno, te recuerdo que en una negociación que yo acompañé en el Ministerio de Trabajo en La Plata, había gente de otros sindicatos, gente infiltrada, que crean este tipo de desmanes. No me extrañaría que se trate del mismo grupo.